Música Primero la parte del robot ¿Está todo el mundo sentado? Todo el mundo sentado Si no tenéis silla me lo decís y bajamos a bajo por dos Baja por dos de la derecha Cuando os subáis en silencio porque yo sigo hablando ¿Dónde están? Bien, los que subáis un año también Los que sois nuevos os comento un poquito Cómo va el tema este de la micro y la negro La negro tiene varias fases Una primera es hacer una criba entre los que estáis aquí A mí me encantaría que todos los que estáis aquí Pudierais ir a la negro Sobre todo porque os lo habéis currado Porque tenéis mucha ilusión Pero lamentablemente hay unos equipos Que se matriculan Y después solamente pueden ir un montón Entonces de aquí saldrán cuatro equipos Bien es verdad que los equipos no están todos a diez componentes Que es el máximo Nosotros vamos a apurar luego Y el que tu equipo no pase no quiere decir que tú te quedes fuera Sino que después los profesores que hemos estado con vosotros Y hemos visto cómo habéis trabajado y demás Queremos premiar a aquellos que realmente se lo han currado bastante Y los grupos los juntaremos para que haya diez Entonces puede ser que vuestro grupo haya compañeros para aquí en Buenos Aires Vale Que hasta ahora lo habéis estado trabajando una parte Pero tenéis que trabajar todos Entonces ahora os pondréis a trabajar luego Para que sacáramos los equipos completos Esa no hay duda porque esa todo el mundo la conoce ¿Verdad? Tiene una parte de las misiones que tenéis aquí Otros años lo que hago es que pongo un vídeo Sobre cómo funcionan las misiones y demás Pero no lo voy a poner porque este año yo creo que todo el mundo sabe Cómo funcionan y demás Tengo una aplicación en el móvil Que va a ser con la que vamos a contar los puntos Que hace cada uno Y lo vamos a ir poniendo ahí Vamos a hacer tres rondas si nos da tiempo Tenemos esta hora y la siguiente Si empezamos aquí a topear un poquito A llamar la atención Vamos a hacer solamente dos rondas A ver una opción B Entonces Entre ronda y ronda Podéis hacer las modificaciones que queráis Con vuestros portátiles Yo tengo por ahí dos USB ¿Dónde? Vais a hacer Tenéis dos minutos y medio Hacéis las misiones que os dé tiempo Pasados Vais el cargador, los USB a ellos Por eso tengo nada más que uno de más Que viene Vais a ellos Y pasaría aquí el equipo 3 Y así ¿De acuerdo? ¿Hay alguien que no haya entendido esto? Perfecto Eso serían las misiones del robot Después viene el diseño del robot Esto me gustaría dejar un tiempo Para explicarlo aquí con un vídeo Otros años Uno cogía el robot Y simplemente explicaba Y decía Tengo aquí esto Le he puesto esto para acá Esto hace Este año hay que hacer una presentación Tipo Precio Tipo lo que sea Y poner los acoples Y poner qué misiones hace con cada acople Y decir cómo has construido el robot Y por qué lo has hecho Y eso este año lo vamos a hacer Y después lo último es los valores Que tampoco lo hemos hecho todavía Si también me gustaría presentaros un vídeo Porque normalmente se hace con un póster Que he traído ahí para enseñaros Pero no siempre Hay que hacerlo con un póster Viste, el año pasado había uno Que hacía como paneles de abejas Y iba mezclando uno con otro Y construía así los valores Os voy a poner el vídeo Si me da tiempo también Para que veáis cómo sería El tema de los valores Para aquellos que os sois nuevos Cuando os hacen los valores También os hacen una prueba De trabajo en equipo Normalmente a lo mejor te dan Una baraja carta Y te dice Hace un castillo de Neyper Lo más alto posible Y ahí lo que quieren ver Es cómo trabajáis en equipo Cómo os ayudáis Y no como decir Quita que tú no vales para nada Traer lo hago yo Sino como Soléis trabajar Y como yo sé que sabéis hacer los todos Eso es lo que persiguen ahí Con florecita de este tipo Entonces Vamos a empezar ya ¿Todo el mundo sabe ya cuál va a ser La decha La dinámica? Vamos a poner aquí Un Un reloj de cueita atrás Dos minutos y medio Se empieza En vez de decir Uno Dos Tres Se empieza con diciendo FES Lego League Cuando se dice El robot comienza a andar Tenéis dos minutos y medio Si tocáis El robot Antes de que vuelve Lo cogéis Tenéis una penalización Que es un disco rojo Os pondré un disquito rojo aquí Y eso Por escombro Se llama por dejar cosas por medio y demás Este año no hay penalización por escombro ¿De acuerdo? Y finalmente Miramos qué misiones había hecho Qué misiones había hecho Hacemos el recuento Y lo anotamos Cuenta la mejor ¿Vale? Si el equipo robotíptico hace 100 La segunda hace 120 Y la tercera hace 30 Tiene 120 Pero si el equipo Lego Trolls Hace 0 0 Y 140 El equipo Lego Trolls Ha quedado mejor Que el equipo de robotíptico ¿Eso ha quedado claro? ¿Sí? Pues en cuanto tenga aquí puesto El... 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 Gracias por ver el video. 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 Una vez que lo has definido, tenemos que ver cuáles son las soluciones ya existentes. También me lo habéis dicho. Vale. Soluciones ya existentes. Después, hay que poner, aparte de las soluciones ya existentes, donde hemos buscado toda la información, como lo hemos informado. Y aquí hay que dar, si me das una fuente, pues te doy un poquito, si me das dos te doy más puntos y si me das cuatro te doy tapo de puntos. Y fuente no ha habido muchas, la verdad. Tenéis cuidado, tened en cuenta que por un lado vamos a ir, hemos ido a recibir un correo, un email a quien sea que pueda entender, pero que se vea que eso está trabajado y que está preguntado. Eso aquí no lo he visto, ¿vale? Una vez que tenemos la búsqueda de información, ahora lo que te hace es la idea, ¿vale? Y la idea debe ser una idea, bueno, una idea original, ¿de acuerdo? La idea, la originalidad, yo aquí, aquí he mezclado dos cositas, ahí un poquito cogida. Y después, una vez que tienes hecha la idea y que la has expresado, tienes que compartir tu idea. ¿Con quién habéis compartido la idea? Porque no habéis dicho nada. Y eso, en la hojita que os he dado, es un ítem. Y te pundan uno, dos, tres o cuatro, según con quién lo hayas compartido. Y no lo habéis compartido con nadie. Entonces, Tienes puesto y todo. Pero yo veo que podéis mejorar lo siguiente, mira. Encuentro. Primero, tenéis que tener muy seguro las cosas que ponéis. Por ejemplo, ¿sabéis qué significa polimerización? No. ¿Me lo podríais explicar? No. Bueno. El proceso con el que se hace plástico para hacer la estrella. ¿Cómo, perdona? El proceso con el que se hace plástico. ¿Sí? ¿Cuál es eso? Yo no lo estoy. Yo no lo estoy. Sí, sí. ¿Sabes? Sí. Y decidimos centrarnos en uno, que es la desalinizar a un. Y este es nuestro proyecto. Es un artefacto con un funcionamiento bastante simple, que es evaporar agua y condensarla. Que sería, aquí se echa el agua, se deja por la mañana, se evapora, sube por el embudo, se condece aquí y repara hasta el recipiente externo. Y este año, un recipiente ancho, papel de plaza y un embudo. Y nuestro proyecto se prepara tanto como pantanos y como agua sustentable. Y este ha sido nuestro trabajo. Gracias. 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 Gracias.